Vamos a repetirlo en serio Vamos a bailar Fosita sabrosa Siento más profundo amor Amor, amor Éxito perrón Esta noche Aquí no te lo metes más Los mores para los días Así como iniciamos La noche que aparente sexy En la chiquitota Vámonos Aquí está bien mi amor Soy todo para ti Así iniciamos Encontrarás a quien quieras Ándale flaco de los Quítate Mira Para mí Mis besos tú ya no podrías vivir Vámonos Cosas bellas Vámonos Vámonos Amor Yo te pido amor Vamos a comer la chiquitota Vas a besar Ándale Esa es la parte sexy Vámonos Mi calor Así que sabrosa Vaya noche Esa noche confiere De pasión Esa noche confiere El único y original Sonido Parmánico Hazme sentirme como un sol Tan ardiente por tu amor Que yo quiero Hasta paz Ándale sabrosos Es tan Pómalo Nuestro amor Y profundo como el mar Que ya no Esta noche Producción Martínez Haremos de amar Gracias por la buena invitación Fuertes Y profundo como el mar Pómalo Nunca nos dejaremos Así se baila Así se goza Cosita sabrosa El único y original Al sonido Parmánico Vemos pregunto Ándale Ya todo o no es Ándale Lúmale Este baile Paso lo que no El conquistador Este viernes Ándale sabroso Es todo para ti Que se encontrará Para quien quieras Como a mí Y te has demostrado De ser todo Para mí Que ya sin mis besos Tú ya no podrías vivir Las cosas bellas Que vivimos Ándale 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 Que dan el patino Es serio Ándale Que me Estamos del barrio Ándale Ándale Nacía Ortega Que estés fuerte Y que sientas Mi calor Como aquella noche Que vibramos De amor Ándale 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 Es el teca Que nos acompaña Esta noche Vamos a bailar La barra Coercinando Al cien por ciento Y la rehabilitación Y siempre grandes Alcuna que otra Indulzante Ándale Me sentí A su calor Aquí dentro Del corazón Que está esperando Con pasión Todo tu amor Es sentirme Como un sol Tan ardiente Por tu amor Que yo quiera Que jamás Apague Tu amor 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 Fuerte nuestro amor Y profundo Como el mar Que ya nunca Nos dejaremos De amar Ándale Es el teca Es el teca Es el teca De amor Y profundo Como el mar Que ya nunca Nos dejaremos De amar Yeah Hay nada más Jóvenes Continuamos hoy En este programa Saludando A toda la banda Que nos acompaña Por supuesto Aquí En el 40S Bar Asbury Park New Jersey Yeah It's the Outer Brothers Comin' back At your ass For the 9-4 For all you Motherfuckers Who didn't know We comin' back